tanta es la corrupción del régimen de Nicolás Maduro que andan haciendo desastres en Cumanacoa no hay luz, no hay agua en Venezuela no hay luz, no hay agua pero están en campaña este es el momento que el Potro Álvarez y Omar Enrique que son amigos de varios artistas arrastrados se están metiendo en la platica con la moda esta de los conciertos ahora con la campaña de Maduro ponen a cualquier loco a cantar allí porque están oxigerándose, no hayan que hacer ¡ay Dios mío, ay Dios mío! y tenemos que estar a un jugo avizor con todos estos artistas que se están prestando para hacerle el show al régimen claro, eso no es de gratis, eso es por plata como dijo Maduro presentando a Bonnie Cepeda que él es su amigo, Bonnie Cepeda es su amigo un amigo que le paga un amigo que vale 60 mil dólares pero todos esos artistas que le están haciendo el show al régimen hay que estar pendiente en una Venezuela libre de no llevarlos para Venezuela porque esos se han prestado para el genocidio en Venezuela para la violación de derechos humanos para ser cómplices de esos dictadores criminales en Venezuela como Maduro y su gente y ellos van a lavarle la cara y hacerle show al régimen entonces Bonnie Cepeda una fotografía fue lo que te quedó de aquel bello romance que aún no olvido yo esto es un hecho como tan quemado no lo quiere ningún en ningún lado estos artistas no lo quieren no lo contrata nadie entonces bueno se aprovechan entonces pero mientras en Venezuela no hay luz no hay agua los salarios por el piso las pensiones por el piso las escuelas no sirven los hospitales no sirven le pagan a Bonnie Cepeda a él nada más que se atrevió a decir 60 mil dólares imagínate tú ni que fuera Luis Miguel a en los eventos políticos imagínate a él solo ¿qué haríamos con 60 mil dólares? pero no hay salario para los trabajadores y el pensionado no hay para arreglar los hospitales ni escuelas y no lo dije yo lo dijo Bonnie vamos a escuchar a Bonnie benucida bueno pero real claro ¿cuánto le pagó Maduro a usted? muchísimo ¿cuánto? no quiero decir esa cantidad debería para uno saber cuánto vale más o menos 60 mil dólares eso no valía la pena eso bueno pero desde tu punto de vista préstame 60 yo se lo presto si usted promete no ir más nunca a Venezuela ah no no vamos a hacerlo entonces si lo hacemos está firmado ah vamos porque está sufriendo mucha gente vamos a hacerlo pero como esa gente sufre este tipo no puede tener ningún tipo de celebración yo estoy entendiendo lo que tú dices claro no yo estoy entendiendo lo que tú dices no vale la pena pero no es como como injusto para el pueblo venezolano usted debe hacerle coro maduro eso lo ve así una parte del pueblo eso chelito usted cree como que vale la pena vale la pena hay que trabajar porque al final cada 30 días hay que si pero estamos hablando de un genocida bueno pero real claro cuánto le pagó maduro usted muchísimo genocida bueno pero que valiente vale que valiente ahí está presentándole su evento 60 mil dólares por cierto eso fue un programa en república dominicana ese video es de hace dos o tres años atrás cuando empezaron a llevar a bonicepeda a venezuela hace dos años o tres años que que bonicepeda dijo que maduro le había pagado hace dos años repito tres años le había pagado 60 mil dólares cuánto le estará pagando ahorita porque ajá la moneda se devalúa los precios se actualizan si bonicepeda dijo que en ese tiempo en ese tiempo confesó que le pagaron 60 mil dólares cuánto le estarán pagando ahorita cuánto le estarán quedando ahí al pollo y al potro álvar y a y a omar enrique ah no chico invaduró lo presentó ahí aquí está mi amigo bonicepeda si es tu amigo no te cobra 60 mil que dijo él acuérdense que ellos siempre dicen un monto por debajo y este y este presentador de televisión dominicana lo puso en su lugar cómo le vas a cantar a un genocida pero bueno a esta gente no le importa el dolor ajeno de nadie así son no le interesa la plata esa es la verdad que Dios te lo multiplique bonicepeda que Dios te lo multiplique en dignidad en amor que Dios te bendiga los 60 mil dólares que le hacen falta a los hospitales a las escuelas a los pensionados que no hay luz no hay agua y tú vas a cantar ahí te felicito una fotografía fue lo que me quedó que loco si en el cumpleaños de Maduro le cantó es correcto eso fue en el cumpleaños de Maduro hace dos o tres años atrás que lo llevaron y cantó ahí la misma canción de toda la vida esto no cambia en el repertorio tampoco 60 mil dólares para cantarle en el cumpleaños Maduro como será para los eventos ahora de campaña que barbaridad es verdad lo que dice aquí eso fue cuando cuando Boris Cepeda dijo que Maduro le pagó 60 mil dólares fue en el cumpleaños no fue en el evento este que es más caro por supuesto que barbaridad que locura que locura yo para pagarle a Boris Cepeda no lo escucho en la radio compro una botellita de vino pero bueno así son ellos pero Maduro dice que no hay dinero para las escuelas para las pensiones los jubilados eso es nada más 60 mil a Boris Cepeda sin contarle a usted el resto de artistas que van para allá a darle la cara al régimen pero bueno así son así son ellos qué barbaridad qué barbaridad déjenle un mensajito de amor y de cariño a Boris Cepeda aquí abajo ahí abajo con mucho amor para Bonnie Bonnie te queremos Bonnie 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 tiene nombre de Bono Bono 60 mil por ahí va la vaina mire gente en las últimas horas se dio a conocer el de Bono a Gracias por ver el video.